Pasa la prueba 2.79 Y si quieren conseguir huevo barato En Busque, miren Huevo de pato también A unos 50 cada Hay que venir acá A conseguir, está rico Es que la estrella te baja ¿Qué es esto? Un pom-pom Un pom-pom La estapa aquí es un pescado muy popular en Australia Tiene harinas, tiene frijoles Tiene las galletas Tiene las colombianas Jogosquitos Hasta el mabón rey Es que es increíble Hasta el mabón rey venden acá Aquí con otro nuevo video Desde un sitio icónico La verdad que un poco controversial Porque supuestamente estamos en uno de los lugares más peligrosos de Melbourne Que es Fuscre El barrio se llama Fuscre Queda como a unos 15 minutos del centro de Melbourne Y mucha gente dice No, este barrio es muy peligroso Aquí pues Si tiene fama de que Pues hacen cosas de drogas Y de pronto si uno a papaya lo roban Pero Comparado con un barrio de De Suramérica No tiene ninguna comparación Estamos al frente de la estación de Fuscre Aquí se puede llegar en tren Estamos relativamente al frente Y esta estación fue remodelada hace como unos, no sé, como 5 años No era así de bonita Antes era Antes era Si se daba miedo entrar Para que La estación antes se daba miedo entrar Ahora es como más acogedora Pero hoy estamos aquí Es visitando el mercado de Fuscre ¿Por qué el mercado de Fuscre? La plaza de mercado Porque cuando yo llegué aquí Aquí era donde yo venía a comprar mis cosas La comida En los supermercados es todo más costoso Aquí se encuentran cosas muy baratas Muy económicas Entonces Pues por eso los quiero traer aquí Donde yo hacía mercado Cuando recién llegué a Australia Este barrio ha cambiado bastante Me acuerdo que Esos edificios no existían Los del fondo Y O sea, se ve más Como más moderna el barrio No se veía tan moderno antes Lo mismo los aguacates Mira un aguacate 7.99 kilos A veces se consiguen baratos Pero ahorita como que no sé No hay cosecha todavía Y están caros Lo mismo el limón El limón Se consigue más barato Cuando hay cosecha Los mango ahorita se han de cosecha Pero no son tan baratos tampoco Entonces Comer mango acá Es casi que un lujo Pero mire este manguito Gonzalo Mira aquí está para probar Vamos a probar este A ver qué tal está Está bueno Vamos a la prueba Vemos otro Está bueno Aprovechemos La manita está rico Pero mire son Y es que a 10 dólares el kilo de mango Este mango Pero está súper bueno Y vamos mirando Mira hay piñas Papaya Mire la papaya A 2.49 quizá Hay un señor quizá Eso Tu dola Bananas Tu dola Las piñas Cada piña vale 5 dólares Y estas piñas No es que salgan No son tan dulces Y son pequeñas O sea Es una piñita Mírela 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 El tamaño Entonces no es que sean tan 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 No son tan dulces Ni no son tan grandes O sea Son costosas La piña es carísima Acá Acá hay más mercado Y venden mucho asiático Mucho asiático Tiene su puesto el mercado Y se ven verduras Pues diferentes O sea Por lo menos este Este Harry Melon Yo nunca la he 5 Tampoco sé que es Nunca la he probado Esta No sé que será Si alguien sabe Que es esta fruta Escríbanme En los comentarios No sé La verdad No tengo ni idea Que será Aquí también hay un melón Diferente ¿Y esto qué es? No sé que será Este Un Friday Pero no sé que será Si consiguen frutas Diferentes Acá hay verduras Padrísimas También no se olviden Suscribirse al canal Señores Muchachos Por favor Y apoyen Para todos Para seguirle traiendo Videos Así Mira Aquí hay más mango ¿Cuánto es mango? 2 kilos 12 dólares 2 kilos 12 dólares 2 kilos 12 dólares 2 kilos 12 dólares Estaba más dulce el otro 2 dólares 2 dólares 2 dólares Bananas 2.79 2.79 2.79 2.79 Y los huevos ¿Cómo están los huevos? Miren huevos de cornice 20 huevos por 9.50 ¿Estaba bien el precio? Está bien el precio Los huevos están como grandes Entonces aquí Si quieren conseguir huevo barato En Fuscre Miren Huevos de pato también A 1.50 cada uno ¿Qué tal amigo? Bueno otra sección aquí Es la sección de las carnes Esta sección Pues aquí Encuentra uno también Gran variedad De carnes Que no se encuentran Normalmente En los supermercados Tradicionales Como son la tripa La lengua Mira ahí está la lengua también La cola Todo esto en un supermercado Normal No lo va a encontrar uno Mira hasta la jeta de marrano No hay allá amigo Aquí está de marrano La charla La jeta Entonces Si uno quiere hacer su No sé Su sancocho O su sopa con tripa Tienen que ir acá Para conseguir La tripa Mira No es que Este día no le bajan ¿Cómo va? Aquí está Todo bien Ya hay otro puesto También Y el cerdo Es muy apetecido Miren ese pedazo De cerdo Tan bacano Para un asado Se ve muy rico El precio Pues 2 kilos Por 14 dólares Está bueno el precio No está tan costoso El supermercado Es mucho más costoso Obviamente Si uno va A las cadenas Y a otras partes Son más caros Costillas también Pues aquí está La sección De las carnes Anteriormente Cuando ya iban a cerrar Como a las 4 de la tarde Hacían remates De cosas No sé si todavía Lo harán Pero pues ahorita Son como las 2 2 y media de la tarde Está muy temprano Mira Turistas españoles También Turistas españoles Las patas de cerdo También acá Si es que no le digo Que encuentran Cosas que no No es tan Tan traíso Al verla ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pogbón 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 Oh Y eso es Ok Gracias Oh mire Ahí está la jeta La cabeza del hombre El cerdo por todos lados Bien rico Y carne también De res También se encuentra Entonces sí Aquí Para un asado Si quieren hacer un asado Yo les recomiendo Que vengan al mercado Mejor a comprar las cosas Porque Si uno va Al supermercado Le sale costosísimo Y no encuentra Los cortes de pronto Que quieren Entonces aquí Encuentra el corte Y mucho más barato Muchísimo más barato Eso sí Se lo garantizo Ahorita que Viene la época Del verano Mucha gente Hace asado Barbequios en la casa Y aquí encuentra De todo Bueno ahorita Vamos a entrar A la sección De los mariscos Mira esta belleza Camarones Caracoles Me imagino Que esto es un salmón Sí Ahora un barramandy Y es napa Y la es napa Aquí es un pescado Muy popular En Australia Salmoncito Que es riquísimo El salmón Y obviamente Las ostras No nos podían faltar Las ostricas Bacano Muy bacano Comida de mar Esta comida fresca Porque Aquí en Australia Las regulaciones Para la comida de mar Y para Sobre todo Para las carnes Son muy muy estrictas Entonces Aquí les exigen mucho Para obtener un permiso Para vender carne No es tan fácil Obtenerlo Entonces la gente No se arriesga Entonces sí Para tener un local Acá Bueno que tener Todos los permisos Y la gente No se va a arriesgar A perder la licencia O el permiso Vendiendo cosas pasadas Intoxicando a la gente Entonces pueden comprar Con confianza Y seguimos con Más pescados Uff está violento Aquí Violento Violento Mira este pedazo De pescado Tan hermoso Dios mío Que belleza Y este pescado Del Bahramandi 18.50 el kilo No está tan costoso Ese Bahramandi Violento Violento El pulpo Está a 18 19 kilos Solo los tentáculos Sin cabeza La cabeza Está al lado Y aquí está La sección De pollo El pollo Estos son como gallinas Criollas Me parece Esperé a ver Sí Están otro idioma Pero me imagino Que son como gallinas Criollas Porque se ven Todas flacas Y como garrudas Me imagino Que serán gallinas Criollas O gallinas Viejas Por lo menos No tan criollas Pero sí Viejitas Viejitas Pero sabrosa Sí 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 Pollo Presco El río No Asiáticos Asiáticos Por todo lado La mayoría De la gente Que son dueños De locales Aquí Son asiáticos Este es un barrio Que predomina La gente asiática Busque Es un barrio De vietnamitas Chinos Gente de Asia Llegaron acá hace mucho tiempo Y acá pues Formaron su comunidad También les quiero Informar que aquí Hay una sección De comida Como una food court Primero aquí Hay un negocio Como filipino Donde venden cosas Fritas Pescado Los filipinos Comen muy grasoso Bastante grasa Les gusta la gracielita Están preparando La comida Un negocio Que se llama Casita Café Casita Café No sé si será De personas latinas Pero aquí veo que venden Empanadas Esta empanada Me imagino que deben ser Chilenas Que son las que más Son conocidas acá Dos por diez dólares O seis cincuenta Cada una ¿Qué más te estás diciendo Aquí de Sudamérica? Con los alfajores En el milón Ah, ok Hacemos nachos No se sientan aquí Sí Hacemos cofes Cofes con dulce de leche Y después Vamos a empezar Hacemos completos Oh, completos Sí, muy bien Ah, que bien Eso es bueno Eso es bueno Gracias Muchas gracias Bueno, ya saben Si quieren comer empanadas En el mercado de Fuscre Aquí las venden ya Empanadas chilenas También venden Algunas milhojas Alfajores Sándwiches Y él nos dice Que próximamente Van a ver perros calientes O completos Que llaman en En Chile, ¿no? Y acabo de ver algo Que, uff Una lengua Pero brava Mira esta lengua Dios mío La lengua La lengua viperina Y mire las patas De la vaca también Aparte es que uno no ve En un supermercado Vaca normal La verdad que no Hola amigo ¿Cómo está? ¿De qué país estás de? Colombia Hola Hola a todos Colombia Este Sí, sí Sí, sí Vamos a ver Lo que tiene Aquí nos encontramos Con alguien Que tiene un supermercado Acá De carnes Y dice que vende Productos colombianos ¿Cuál es tu nombre? Roja Roja From Food's Cream Market Deli Food's Cream Market Deli Roja vende productos latinos Tiene comida colombiana Tiene un big range Gracias Roja Tiene harinas Tiene frijoles Tiene las galletas Tiene las colombianas ¿Cuál es tu nombre? 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 No, está bien equipado Muy bacano Muy bacano encontrar aquí Muy bacano encontrar aquí Productos colombianos En este mercado de Fusque Anteriormente no se conseguía Señores Esto es algo nuevo relativamente Porque estamos hablando De hace 10, 15 años atrás Acá no se veía nada de esto Lo único que se veía era Carnes y las verduras Pero nada aquí colombiano Entonces Ver esto me da mucha alegría Encontrar productos aquí Cerca pues A la mano Prácticamente Ya no necesito de traer nada Aquí pueden encontrar uno de todo Ponimaltas Alcayetas Hasta el jabón rey Es increíble Hasta el jabón rey Venden acá Muy bueno, muy bueno La verdad que Gracias a Roger Que está impulsando la comida latina Y gracias a la gente también Que importa los productos desde Colombia Que pues nos hacen Sentir aquí más colombianos Con la comida Chocorramo El plátano Aquí está el plátano De Chiqui Foods Sancocho Yuca No de todo Chorizos Mejor dicho Si aquí está bien equipado Si usted quiere hacer su sancocho Su pescado frito Compra el pescado aquí Con patacón Uff Violento Violento Como dicen los españoles Que te cagas tío Que te cagas Chorizito Que bien Muchas personas de Latinoamérica Vengan aquí Para comprar su comida Sí Al principio Fue mucho más Porque yo era Una de las primeras Locaciones En Melbourne Ah, ok Y ahora La población colombiana Es mucho más grande Ahora Sí, ok Oh, hombre Gracias Gracias por Gracias por Bueno, Roja Bueno, Roja nos cuenta Que él hace tiempo Empezó a vender La comida aquí latina Que pues el distribuidor Le pidió que le vendiera Porque en esta área Alrededor Pide mucho latino Entonces Él le dijo que sí Y empezó a vender Y se le ha vendido bien Y pues gracias a Roja Hay mucha gente Que apoya Los emprendimientos Y vamos a dejar el video Por hoy Pues ya saben Aquí Si quieren productos latinos Vengan donde el viejo Roger Con mucho gusto los atiende El hombre Me dice que es del Líbano El Líbano-Tolima No, mentira Del Líbano El Líbano es Y está Pues Le agró las puertas De los productos acá Y pues está disponible Los siete días a la semana Entonces ya saben Venga Chequean Y no se les olvide Suscribirse al canal Eso es muy importante Suscríbanse al canal Compartan el video Y escríbanme ¿De qué quieren que hable aquí en Melbourne? Porque es lo importante Yo les estoy contando Mis experiencias A donde venía a comprar Este es uno de los lugares Donde yo venía a comprar Al principio Cuando llegué aquí a Australia Entonces es lo que quiero compartir Con ustedes Vamos a seguir haciendo videos Aquí en Buscre Porque es un barrio Muy interesante La verdad que sí Entonces bueno Nos vemos en la próxima Ya saben Chao pescado Y portense bien Cuídense mucho Chao pescado Chao pescado Chao pescado